Un menor de 14 años ha apuñalado por la espalda este lunes a un compañero de clase que ha resultado herido grave en el Instituto Alfonso Escámez de la localidad murciana de Águilas. Según ha informado la alcaldesa de la población, Mari Carmen Moreno, el menor agredido se encuentra estable dentro de la gravedad y ha sido trasladado en ambulancia al hospital Rafael Méndez de la vecina ciudad de Lorca. Sí, ha sido un incidente con arma blanca por la espalda y la verdad es que no sabemos mucho más porque ha pasado un cambio de turno de clase que no se ha dado cuenta prácticamente nadie, pero hay que decir que la reacción del equipo directivo y de los docentes del centro ha sido inmediata y ha tenido mucho que ver en que el niño se vaya estable hacia el hospital. He enterado por las redes sociales y un compañero de trabajo me ha dicho que había sucedido algo aquí y entonces pues ya me he empezado a contactar con mensajes con las niñas y viendo que estaba un poquito nerviosa pues la recogemos y la llevamos a casa y ya mañana pues la volveremos a tres. La información que teníamos de fuera es porque los niños estaban comunicándose con los móviles en las clases, otra cosa no. De nueve y media a diez ha debido ocurrir esto y entonces sobre las diez menos cuatro por ahí ha ocurrido, nos han dicho que nos quedamos en clase con los chicos. Su agresor huyó de clase tras perpetrar el ataque por causas que no han trascendido y está siendo buscado por la policía y la guardia civil que se ha hecho cargo de la investigación.